Por unanimidad, la plenaria de la Asamblea del Departamento de Córdoba aprobó tres proyectos de ordenanza radicados por el gobernador Erasmo Zuleta con el que se busca la modificación del Estatuto de Rentas del Departamento que le autorizarán a comprometer vigencias futuras para hacer despegar más de 14 proyectos paralizados así como modificaciones de ingresos y gastos para la actual vigencia. El mandatario departamental destaca la modificación del Estatuto de Rentas porque permitirá percibir más recursos a través de la rematrícula de vehículos que ruedan por el departamento pero que no están pagando impuestos. Un caso en concreto, una persona que tenga su vehículo matriculado en el departamento de Cundinamarca y que trae su vehículo para el departamento de Córdoba va a tener un beneficio el primer año del 50% lo que quiere decir que si paga 3 millones de pesos por el impuesto de rodamiento en el 2025 va a pasar de 3 millones a pagar 1.500.000 y va a tener beneficio durante 3 años consecutivos 2025, 2026 y 2027 para quienes rematriculen y para quienes matriculen vehículo nuevo en el departamento durante la vigencia 2024 y 2025 también van a tener beneficios tributarios. ¿Qué queremos con esto? Recaudar más recursos para poder hacerle Primero, hacer nuevos kilómetros de vías en el departamento Nuestro departamento tiene más de 6.500 kilómetros de vías terciarias Hacerle mantenimiento a las vías existentes y también hacer mayor inversión social en diferentes sectores Solo por ese concepto, las estimaciones superan los 8.000 millones de pesos por vigencia Se indicó ¡Gracias!